¿Y hoy la has sabido dar una vuelta igual a la comedia a través de redes sociales? Sí, bueno, con la de las redes... ¿Cómo se le va a leer? Esa es una pregunta. Esto está desempleado, güey. No, lo que pasa es que hace un tiempo ya que yo, al ser una persona que empezó en el medio como una sex symbol, que nunca yo me sentía así, sino como que me impusieron ese título. ¿Eso es como por infieles, por ese tipo de producciones? D, por infieles, y fue un título que nunca me acomodó. ¿Y te costó sacártelo? Sí, me costó sacármelo y también me costó a mí como mujer llevarlo, porque nunca hubiese querido tenerlo encima ese título. El solo hecho de... yo siempre luché un poco con mi cuerpo, porque siempre fui... salí del común. Ser grande, alta, eran cosas que en esos años tal vez eran más juzgadas, no eran tan bien vistas. Yo vengo de la época donde ser flaca estaba bien, donde ser baja estaba bien, donde si eras alta y grande eras gorda. Entonces, era una lucha conmigo en un medio tan duro como el medio televisivo y el teatral. Entonces, encima que te imponga la sex symbol, para mí fue una lucha interna cabrona y era muy chica encima. ¿Eso fue como culpa de los medios, de cierta forma, o no? Sí, y creo que también tengo que hacer un mea culpa mío de ser argentina y mis formas también de vestirme y de ser despojada, y tal vez eso en ese momento también daba a confundir como, ay, es sexy, porque habla de sexo, no sé, ¿cachai? Y yo era cero comehombres, mis amigos del medio mismo que me decían, me dicen, si la gente te conociera y viera que sos una perna total... Y si lo fueras, da lo mismo también, si es el tema. Pero fuera daba lo mismo, lo que pasa es que no está bueno cuando te imponen un título, que vos no querés llevar tampoco, es como encasillarte. Y bueno, en esos años luché un poco con eso y después, gracias a Dios, pude dar vuelta esa pelota, pero fue una época igual difícil. Gracias. Gracias. Gracias.